Música Música Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fuiste y me dejaste llorando en la vida del mar Si te fuiste y me dejaste llorando en la vida del mar Ay, me espero que no te escuche, yo no me puedo escuchar Me espero que no te escuche, no me puedo escuchar Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fuiste y me dejaste llorando en la vida del mar Si te fuiste y me dejaste llorando en la vida del mar Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fuiste y me dejaste llorando en la vida del mar Si te fuiste y me dejaste llorando en la vida del mar Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fuiste y me dejaste llorando en la vida del mar Si te fuiste y me dejaste llorando en la vida del mar Ay, que los chavos de los muchachos, a la muerte los voy a llevar, y que los chavos de los muchachos, a la muerte los voy a llevar. Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te dijiste que me pedía, yo necesito estar. Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Si te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Ay, que los chavos de los muchachos, a la muerte los voy a llevar. Agárrate a los chavos de los muchachos, a tus hermanos, a la muerte los voy a llevar. Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te dijiste que me pedía, yo necesito estar. Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Si te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Si te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Oh, mira ahora que suena el chavos de los 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 chavos. Si te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fui, si te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Si te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Y te fui, si me dejaste llorando, hoy la día no hay más. Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fuiste y me dejaste llorando en la orilla del mar Si te fuiste y me dejaste llorando en la orilla del mar Ay, ya no, porque me pongo coro, yo me voy a respirar Ya no, porque me pongo coro, yo me voy a respirar Llorar, llorar, llorar Si te fuiste y me dejaste llorando en la orilla del mar Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si te fuiste y me dejaste llorando en la orilla del mar Si te fuiste y me dejaste llorando en la orilla del mar Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Llorar, llorar, ¿cómo no voy a llorar? Y te fuiste y me dejaste llorando de gloria del mar Y te fuiste y me dejaste llorando de gloria del mar